Este tipo de paisajes así nomás no se encuentran en el Perú ¡Adiyachú! ¡Traveleros! ¡Buenvenidos a un nuevo capítulo de Travelleras! ¡Nosotras somos Travelleras! ¡Y bueno Travelleros! ¡Miren por favor el paraíso que hemos encontrado para todos ustedes! ¡Nelida! ¿En dónde estamos? ¡Adiyachú! ¡Adiyachú! ¡Así que si ustedes quieren saber toda la info, queden siguiendo el video completo! ¡No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube! ¡Y vamos a empezar! ¡Adiyachú! ¡Nosotras somos Travelleras! Ok Travelleros, vamos a empezar el video contándoles cómo llegar hasta el distrito de Izcuchaca La ruta que nosotras haremos es Lima-Huancayo Recuerden que pueden ir en bus o también en colectivos Y llegas en unas 7 horas a props ¡Adiyachú! ¡Chao Travelleros! Bueno, ya estamos aquí en Huancayo Esta ha sido nuestra parada Hemos salido Lima-Huancayo Y Huancayo nos vamos a... Y de Huancayo nos vamos a Izcuchaca Desde aquí nos vamos a ir hasta Izcuchaca Y les vamos a ir contando de qué manera pueden ustedes también ir Hay dos formas, si es que se vienen desde Lima Todas las empresas que van hasta Huancayo Hasta Pobucaraco, Bamba Ustedes pueden optar y decirles que vayan hasta Izcuchaca Y el bus les va a dejar exactamente en Izcuchaca Ahora, en nuestro caso, nosotros que estamos partiendo desde Huancayo También hay varias formas Una de ellas es ir hasta la terminal principal de Huancayo Desde ahí salen muchos buses hasta Izcuchaca Y esa es una forma también En nuestro caso, tenemos un carro privado Así que nosotras vamos a ir en este carro privado Vamos a llegar en dos horas aproximadamente hasta Izcuchaca Es la primera vez por Izcuchaca Así que también es de cierta forma que estamos yendo un poco a la aventura, Travelleros Y bueno, nos vamos de una vez ¡Hakuchi! Y después de un par de horas, llegamos al listito de Izcuchaca, Travelleros Este destino forma parte de los 19 distritos que hay en la región de Huancabelica Y se encuentra a unos 2.880 de altitud El nombre del distrito de Izcuchaca se debe al histórico puente de cal que deriva de dos palabras quechua Izcu, que significa cal, y chaca, que significa puente Así que apunten ese dato, Travelleros Y ahora sí, Travelleros Luego de casi dos horas de viaje, estamos acá en el distrito de Izcuchaca Una pequeña vista para que vean Esta es la plaza, está el chacrero La placita, y bueno, en realidad, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí, miren Un ser de todo dice Mentira, eso no es cierto Aquí vamos a comprar unos panecitos que son clásicos Sí o sí, ustedes tienen que comprar cuando están de pasada Ya sea de Lima a Paucaraco, Bamba de Huancayo a Paucaraco, viceversa Sí o sí, tienes que hacer esta paradita en ese lugar Ok, confirma, amigos, porque Nelia nos dijo No nos podemos ir sin comer panes Ok, Nelia, vamos a comer panes Entonces Son dos panecitos bien clásicos El de la calabaza Ya Y el que le dicen la empanadita de queso Pero son bollitos en cimita o enbañaditos en queso Que de verdad son miski, miski, miski Que ustedes también de verdad se los recomendamos Ok, entonces Tienen que probar Aquí Están vendiendo panes Oh, casualidad Están vendiendo panes En realidad están vendiendo en todas partes Hay panes Miren ahí, vienen los carros y se les acercan ahí para poder vender Eso es lo que va a pasar cuando ustedes vengan con sus movilidades privadas Se les van a acercar así rapidito y tienen que aprovechar en comprar Ok, Nelia, ya mucho blablabla Tengo hambre, vamos a desayunar ¿Qué pancito es? Este es mi pancito de calabaza De hecho, esto ya sí lo he probado cuando hemos ido en otras ocasiones para Teucará Y así hemos puesto una pequeña paradita para poder comprar estos panes Prueba, prueba Medio se necesita un calabazo Ahí está la calabacita, ¿ves? Así se enfocó Miski Ok Tienes que probar lo otro, esa es tu favorita Yo se lo recomiendo, si les gusta el dulce como a miski son dulceros, lo recomiendo El chacrero No me deja en paz No me has preguntado a mi, Nelia, si me gustan los panes A ver El chacrerito está por aquí, también haciendo sus tomas Siempre cuando Nelia nos ha invitado a su pueblo hacia Paucará Ya pasamos por este hermoso lugar llamado Iskuchaca Y siempre Nelia compraba panes y nosotros decíamos, pero panes Sí, efectivamente, este lugar en Iskuchaca se caracteriza por dos panes en particular Que incluso la gente dice que estos panes no lo hacen igual en ningún otro lugar del Perú Es decir que son únicos, significa que si ustedes vienen aquí, tienen que probar estos panes Que ya antes, ya lo hemos probado Por eso es que les decíamos, así vengan a este lugar, así pasen, así de pasadita Tienen que comprar sí o sí su pancito Ok, ahora este es mi pan, ¿cómo era empanada? Le dicen empanadita, dicen bollitos, yo los conozco más como bollitos ¿Y está con rellenito de queso? Sí, bañadito de queso No sé qué queso ¿El queso está aquí? Entrale más, el queso está en el medio No hay queso Encimita está el queso La señora también me ha puesto, ¿qué es esto? Una lingüita de vida ¿Qué es esto? Ah, ya, no necesariamente vas a comprar el pancito para el desayuno Ojo, el pancito lo venden todo el día hasta cierta hora de la noche Ocho, nueve, ¿no? Y cuando los buses pasan, siempre se detienen y las señoras que están con sus canastitas Suben así, veloz, suben para ofrecer ahí los pancitos dentro de los buses Y la gente pues aprovecha de comprar sus panes Bueno, está rico la verdad ¿Sí? ¿Se ha usado? El poco que se me tocó, estaba rico Pero mi favor, yo sigo diciéndole... Hasta se atoró, ¿eh? El pan de calabaza El pan de calabaza realmente es delicioso, tiene una textura La calabaza está dentro Es más, los ingredientes que usan aquí es de la zona, la calabaza es de la zona Ajá Como escucha que es un valle y está en un cañón, pues acá se producen árboles frutales Así es que yo voy a hacer mi secuencia de tres Bueno, estamos acá, frente a lo que vendría a ser la línea... La vía del riel, por acá está Ahí... Chela, por favor, ¿por qué no hemos venido en tren macho? Cuéntale la gente Cuéntales la razón ¿Por qué? Porque se ha informado, ¿no? Se ha informado, has leído No le hagas caer en roches No... Vamos, Chela Porque antes de la pandemia el tren macho pasaba dos veces por semana Ya Pero ahora con todo lo que ha ocurrido el tren macho, como dice su dicho, ¿no? Sale cuando quiere y llega cuando puede Se pasa el tren macho Siempre hemos querido venir en tren macho, no hemos tenido la oportunidad Creíamos que esta vez iríamos a chuntar, pero no, no hay tren macho Ojalá para más adelante sí se pueda... Yo le voy a dar los datos correctos No se sabe hasta... Para complementar lo que dice Sheila Para complementar, no es que dé esos datos... El dato que dio es correcto Chela, esta parte ya no tendrías que mencionarlo Porque ya esto va al momento opa Porque además tú ya te estás comiendo todo el pan No... Y no le estás dejando nene ¡Ya habla! Decíamos... Estoy grabando todo por si acaso Decíamos... Complementa por favor, compañero Para complementar lo que dice Sheila Claro que sí Es que justo llegué y le pedí información a un amigo oficial de la policía Y él me dijo que... Bueno, hay una tristeza de porque ya no pasa el tren macho Y todavía no se sabe cuándo volverá a pasar, no? La última vez que pasó fue antes de la pandemia Y ahora no se sabe cuándo pasará Y nosotros en esta ocasión queríamos venir en el tren macho Y recorrer estos valles Y luego ir ascendiendo Pasando por la mejorada Pumarranra Y finalmente llegar a Huancabética Pero no se ha podido Exacto Bueno, ahora sí ya Estamos haciendo muy larga el video Ya comimos los pancitos Y ahora sí nos toca ir a conocer los lugares turísticos Pues que les hemos prometido para este video Así que vamos a seguir comiendo Pero ustedes queden siguiendo el video ¡Adiós! ¡Akuchik! 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 Nosotros acá vamos a darle unos datos Unos tips de cómo llegar a la zona de Aguascalientes Que es un destino, un atractivo turístico muy interesante En donde las aguas filtran Las aguas filtran desde las montañas Y llegan y forman pequeñas pozas O también grandes pozas o medianas pozas Y vamos a ir ahí con todo el equipo Ya que hemos grabado Ese es nuestro segundo atractivo Ya fuimos al Puenta Así que ahora vamos a ir a las aguas termales Como está haciendo bastante calor en esta zona Queremos ir a refrescar, a quitarnos la ropa Entonces vamos a ir para allá Y nosotros como tenemos aquí un vehículo Pues normal Pero si ustedes vienen por su cuenta Pueden ir caminando Como haciendo trekking Ya O también pueden tomar una moto Una motocar Un mototaxi Que hay bastantes en la plaza Miren hay bastantes carros mototaxi Ya voltea El precio es El precio es Que por tres personas que ingresan dentro de una mototaxi Les cobran entre 20 a 15 soles Ya Lo cual es barato Como les digo Si quieren ahorrar pueden ir caminando Miren Se va por la iglesia Sí Y caminando O también se puede ir por la ría del tren directo Eso Y ya está Mira ahí está mi perrito Tal cual de tu mismo tamaño Bueno ahora sí nos vamos Ya mucha payasada Jacuchis Las aguas termales de aguas calientes son un recurso termomedicinal que se sitúa en el distrito de Cuenca en la provincia y región de Huancabelica Está a unos kilómetros aproximadamente Está a unos kilómetros aproximadamente Desde Izcuchaca Que es en donde hemos estado hace unos minutos Nosotros llegamos preguntando a los pobladores Ya que la ruta no está del todo señalizada a travereros Así que tenganlo en cuenta Pero como les hemos venido diciendo Pueden llegar preguntando Así que no sean tímidos Los alrededores de aguas calientes Los alrededores de aguas calientes son amplias zonas verdes ideales para montar campamentos con la familia Tanto para ingresar como para pernoctar en el lugar es necesario contar con el permiso de los dueños Quienes permiten el acceso al recurso tras el pago de un sol por boleto de niños y de dos soles por el boleto de adultos Nosotros empezamos a caminar y descendimos hasta el recreo campestre Yacuasi Esa es nuestra parada final Y es también el lugar en donde vamos a encontrar estas hermosas piscinas naturales Estamos viendo con Jonathan Estas quechitas le decimos nosotros en quechua Esto lo utilizan los danzantes de tijera como para hacer su prueba física ¿En qué consiste? Pues agarran varios y se los lanzan a su brazo así Que se lo lance O a la espalda Ya de por si lo tocas un poquitito y duele Pues imagínate que se lo lancen así Quedas clavado ahí Y así va el danzante de tijeras haciendo de verano A tal cual Pero él está en su ropa No, si me está hincando Un poquito más Hay dos rutas para llegar a aguas calientes Ya una por la ruta central o carretera central Y otro por la otra margen que va hacia el distrito de Cuenca Entonces hemos venido por el distrito de Cuenca Y estamos descendiendo a todo este valle llamado Aguas Calientes ¿Qué tal Sheila? Te veo exhausta ¿Qué tal Sheila? ¿Qué tal Sheila? Que hubiéramos venido con el carro hasta allá Ya cruzábamos el puentecito colgante Y ya está Miren, esto es porque como esta ruta es nueva Es decir, no hay mucha información Pues nosotros somos como el conejía de Indias Estamos viendo cuál es la mejor forma para que ustedes puedan llegar Todo lo que hacemos es por ustedes Bueno, ya seguir cambiando porque es un calor En realidad lo que estamos haciendo es descubriendo en Perú Sí, estamos descubriendo Y él puede confirmar el trabajo que venimos realizando Confirmo Así que ya para ustedes va a ser un chancay de a 10 Van a saber por dónde llegar Van a tener dos opciones Si por arriba o por abajo, como quieran ¿Traveleros? Ya hemos llegado aquí a Aguas Calientes Estamos en Yacuasi exactamente Son piscinas naturales que caen desde allá arriba Y el color que es de turquesa es por los minerales que están allá en el cerro Un dato trabeleros, a ver Todo el lugar se le conoce como Aguas Calientes Acá vamos a encontrar varios recreos campestres Donde van a poder darse un chapuzón en estas piscinas naturales Como ya lo mencionó Nelida, nosotros hemos elegido el Yacuasi Entonces es justamente el destino que ustedes están viendo Y la verdad es que es de locos Es realmente espectacular Es de locos amigos, es espectacular De que nos vimos desde arriba caminando Es increíble este lugar, es suma, suma, suma Otro dato importante es que como les dijimos Estamos medio en la aventura porque no conocemos Y tampoco es que haya muchísima información Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que Si ustedes vienen por la carretera pueden bajarse Incluso hay como un puente, cruzan el puente Suben y llegan aquí a Yacuasi No es tan necesario que quizás sigan Bueno depende ya de ustedes si quieren seguir nuestra ruta Si a ustedes les gusta caminar Entonces pueden seguir la ruta que nosotros les hemos estado mostrando Pero si en caso quieren de frente ya llegar a estas piscinas Sencillamente se bajan acá en la carretera central Cruzan el puentecito y llegan Y disfrutan así como los niños que están allá Bueno, nos vamos a cambiar Porque ya nos está provocando hacer un tremendo solazo Aunque no se nota, pero hace un tremendo solazo Así que vámonos uno de mis trabajadores ¡Hacuchi! Estas aguas volcánicas subterráneas no son calientes pero tampoco frías Sino temperadas A sus aguas termales atribuyen propiedades medicinales por su composición de hierro, magnesio y yodo Aquí también podemos observar vestigios del Kapak Ñam Y también se ven las rieles del famoso tren macho El costo para ingresar a este recreo campestre es de 5 soles para adultos y 2 soles para niños El ingreso va desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Sheila, ¿te quieres quedar en el agua? ¿Qué pasó? Ay, amigos, lo que pasa es que este tipo de paisajes así nomás no se encuentran en el Perú Y bueno, tenía que aprovechar sí o sí en darme un chapuzón aquí en estas aguas refrescantes Así que vengan, vengan a conocerla, la van a pasar increíble Y miren, aguta turquesa y son cocinas naturales ¡Cusa! Y ahora sí vamos a almorzar Espero que me hayan entendido qué significa Y ahí estamos con el chacredito Esta vez no hablará de productos de la tierra ¿Le tenemos un nuevo integrante? ¡Oh, el perrito! ¡Oh, Colombo! ¡Dale, chacredito! Él lo va a probar primero Si él lo come, significa que está rico la comida A ver ¿Por qué lo comes tú primero? A ver Delicioso Comenta, pues, ojo Bueno, estamos aquí en el Recreo Campestre de Yacuguasi Ajá Es un lugar espectacular Realmente Huancabelica sorprende, ¿no? Ya desde su ingreso, en este paisaje Paraíso La comida es un paraíso Huancabelica igual paraíso por descubrir Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo con todos los chicos por tratar de descubrir Miren, casi ya son las 6 de la tarde Perdón, 4 de la tarde Y recién vamos a comer Y todo el esfuerzo, ¿verdad, Jonathan? Claro que sí, todo el esfuerzo que hacemos para llevarles esas imágenes Y nadie más, amigos Lo normal sería, pues, ir a Churín Ir a Cancha Pampa, pero no, amigos Acá con Carlitos Una de las regiones menos visitadas de todo el Perú Miren todo lo que tiene para mostrar Para enseñarles Y solamente es el 1% Y Carlitos, tú eres conocedor de las aguas termales ¿Qué opinas? No se ha metido, pero... Pero claro, ¿te gusta el nombre de pocos paisajes? Es un paisaje Me parece que está bien bonita El agua gastro ¿Quieres ver? Un paraíso Un paraíso De clima también Ok, bueno, solo un dato Los que vienen a este lugar Hay comida a partir de los 10 soles En este caso estamos comiendo unas chuletas Se escucha la plancha, la parrilla Y que está puesta 15 soles Es el sabor chesile para las personas, ¿no? Bueno, pues ahora sí Vamos a comer Mico y Musunchik Algunos centímetros más tarde Cabeleros Y llegó la tarde Sheila Descansa En paz ¿Qué tal Sheila? Quedaste pero exhausta después de todo un recorrido Sí amigos, no hagan nuestra ruta Vaya por la otra Bueno, depende Es que en realidad es depende Nuestra ruta es para que ustedes puedan ver Todos los otros recreos campestres que hay acá La ruta, digamos, más sencilla Es solamente para que llegues directito al Yacuasi Ya es decisión de ustedes Ahí está el video Así que muchas gracias por vernos Y de acá nos vamos a otro vestido Este pan en Chicama ¿Por qué te rean? Apenas y lo toqué No se lo vayan a hacer el desayuno Puta, qué asco Si me digas Yo no sé ¿Qué pasa con estos hombres? Mira, allá ya vamos a llegar a un recorrido campestre donde le iban a dar una suite Pero él prefiere afeitarse aquí O sea Es que el hombre vive en su carro Por favor Si lo puedo hacer acá Un poquito más y cocina También tengo mi cocina Por supuesto ¿Y por acá? ¿Por acá? Es que yo ahora están Es un Boy Scout Y por acá Carlitos ya está Tomando su medicina Está tomando su medicina Se acaba de tomar su medicina Su complejo B ¿Recomendable cariño el complejo B? No, es otra cosa Es otra cosa Ay, esto es Soy Aguasca Soy Aguasca Soy Aguasca Ay, Aguasca En pastilla En pastilla En pastilla Bueno, somos dos mujeres viajando con tres hombres Dos hombres y medio ¿Puedo cantar mi canción? Sí Juntos como hermanos Miembros de una iglesia ¿Te rascas la panza? Es que yo tengo hambre, Sheira Ya se lo gusta Acabamos de comer Pero bueno, Sheira Ya, yo tengo hambre ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Nos vamos Es que Mario es barril sin fondo No sé a dónde le entra toda la comida Estos chicos son Cada uno tiene un caso particular O sea, no son engreídos Son egocéntricos Orgullosos Una vaina viajar con estos chicos Con bebés No, hasta los bebés son mejores Todavía tranquilitos viajan Pero ustedes Yo estoy tranquilo Solo me estoy afeitando Uno le reta al otro Será tres hombres Pero Cada uno parece un bebé Mira Jonathan Aparte de tener su suite Iba a tener baños Termomedicinales Pero él prefiere ya Empezar a bañarse Ella se está bañando aquí Listo Ok, nos vamos Miren, todo lo que hacemos Porque ustedes nos piden momentos A veces no somos tan estúpidos Pero tenemos que serlo A veces ¿Dónde puedo querernos? Pero lo de Jonathan No es algo que le han hecho Pero me toco Pero está haciendo Porque Claro, él sí Sí, es real Tanto nos exigen Que bueno Ya, vámonos No, yo sí Me gusta hablar Y también conmigo Ahora sí Ya, come Ya, disfruta Disfruta Escoge, tú Escoge Yo te juro Que yo estoy ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, si es que se han Perdido mi menú Se está loco ¿Qué es eso, Mario? Voy a contar lo que pasó Wilson ¿Qué pasó? Cuando estábamos en Cuchaca Ay, yo lo cerré Mis zapatillas salían un poco mal ¡Puta, qué asco! Decidí, por respeto a todos Colocarlos arriba Para que se soleen ¿Ya? Y entonces Como nos estábamos ya Haciendo tarde Para venir a Paucara Habíamos olvidado Bajar las zapatillas Bueno, yo me he olvidado En ruta, ya Ya no tiene olor Eso es lo más importante Pero está mojada Sí, un poquito